La, 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 la Será que voy a enamorarme Serás tú quien va a conquistarme Contigo todo en mí se debilita Será que eres el indicado El que borrará mi pasado, amigo Razón por ti se rehabilita Y comienza a girar Me dejo llevar Por esa ruleta de amor Y yo no sé qué pasará Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? La, 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 la Sé que tienes lo que yo quiero Y tengo más ganas que miedo Un beso tuyo es mi medicina Hoy quiero empezar desde cero Tus ojos me dan algo nuevo Mi corazón da vueltas noche y día Y comienza a girar Me dejo llevar Me dejo llevar Por esa ruleta de amor Y yo no sé qué pasará Si vienes y vas Si vienes y vas Estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? Escribe esta canción Sabiendo que tú Nos abres en música Qué ironía No sé qué pasará Si vienes y vas Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da?